Sí, sí, ahora estamos todos muy decepcionados por la injusticia del resultado, pero bueno, creo que el equipo ha dado la cara y hay que seguir compitiendo así. Este partido normalmente es un partido con tantos tiros, tantas ocasiones que tenemos que ganar. No ha podido ser, hay que seguir con la misma actitud. Sí, está muy enfadado y estamos muy enfadados con razón, porque es un empujón claro y el árbitro no lo ve y pita saque de esquina. En ese saque de esquina encajamos el gol. Entonces creo que es un error claro del árbitro, pero creo que el partido ya está acabado, entonces hay que pensar en el siguiente. Creo que esto está claro, la afición, una derrota como la de hoy, la afición te la puede perdonar, pero siempre hay que tener actitud, siempre hay que dar la cara y hay que intentar ganar lo que hemos hecho. Bueno, de momento es el principio, lo importante es seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando, que siempre lo decimos, hay que recordarlo, la temporada es muy larga y no hay que parar. Sí, cada partido es dificilísimo y cada rival también es muy difícil, así que va a ser un partido muy complicado, pero vamos a ir para intentar ganarlo.